Pero en general, digamos que en el primer semestre del año, hubo una reducción muy considerable en Ciudad Juárez. De hecho, de los primeros seis meses del año, solamente en uno se rebasaron los 100. El año pasado, prácticamente todos los meses se rebasaron los 100. Entonces, sí ha habido una reducción en los primeros seis meses del año, muy considerable, que obviamente no es un motivo para estar 100% satisfechos. Tenemos que seguir muy atentos, pero hay una reducción. Quien diga que Juárez es el momento de los homicidios, está mintiendo.